La ministra de Salud, Pilar Macete, ha calificado de crimen lo que se ha visto ayer a estos hinchas en la calle. ¿Cuál es la posición de la presidenta? Sí, realmente es lamentable que haya tanta irresponsabilidad respecto a lo sucedido el día de hoy, de ayer, perdón. Esas familias, además de estar contagiadas, esas personas que han estado expuestas unas con otras, probablemente muchas de ellas ya se han contagiado, pero no solamente ellas. La irresponsabilidad es sentirse responsables de una posible muerte que se pueda generar dentro de sus familias. O sea, están llevando el contagio a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos. O sea, no cargan solamente con la responsabilidad de lo que a ellos les puede suceder, sino a su entorno. Y eso es grave. Saber que mi papá se murió por esta falta de responsabilidad. Saber que mi hermano está en una UCI jugándose por la vida por mi falta de responsabilidad. Eso ya son palabras mayores. Y además, estresar más el sistema de salud. Es una responsabilidad de todos. O sea, si bien es cierto el sistema de salud tiene que responder, también tiene que responder la ciudadanía, siendo responsable, cuidándose con las tres reglas de conducta que son fundamentales, y no exponiéndose ellos ni sus familias. Ok. Muchísimas gracias. Las palabras entonces de la presidenta ejecutiva de Salud Fiorella Molinelli sobre diversos temas. Uno de ellos, estas escenas que vimos ayer respecto a los hinchas de Universitario de Deportes. Ahora estamos con ustedes.